Música 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 Claro que si Ahora si perfecto Vamos a abrir el Voy a decir League of Legends Como andas? Acá esta una modificación Vamos a elegir El negro claro que si Será mucho para elegir Si era lo único que te quedo Mentira Acaba de llegar una notificación De un tal QC Game que esta haciendo un delay No puede ser? No coces peloturas Que le pase molito a esa? Te la haces en la pantucha que esta sucia La mía? Amor tenes mas pollos en la pantucha No son pollos, son motitas porque el otro día la probé y son saladitos Que asco Es buena silenciada Que me la quiero Si que vas a tener cuando tengamos un hijo que le va a decir Ricardo Chocolate lo tenes que probar boludo Nooo Prefiero tirarle y arreglarme Que? No entendí Prefiero no preguntar Es mejor no preguntes Es mejor que no preguntes Me parece Me parece una idea muy vegana Pantanos La salida mas rápida es la muerte Y la masturbación No, no voy a empezar con eso A ver Dame carga tu porquería A mi me terminó de cargar recién A mi tambien Y eso que se La casa abandonada que hay que aguantar No, es la del pantano Terrible Dame pantano Como te llamas pantano Ay de la casita feliz No Bueno no Lo del pantano esta bien Porque lo del pantano es 100 No es verdad No es pollio No es pollio bien Dale Cáguenme a tiro Me encanta No se quien sos Yo soy el de siempre Yo soy el negrito El que se pone a tener cuando agarran el jabón A ver Si Me esperas un segundo que voy a configurar algo de los prácticos Ok Ya Ya me mori no? No 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 Voy a bajarle un poquito porque Voy a subir la sensibilidad del mousse ¿Del mousse de chocolate? No Ay no, me dio hambre Cuando no? No, me voy todavía muerto No puedo pedir comida Si, ahi esta No, pero el mousse ya Policidad gratis No, pero el mousse ya tiene No, pero el mousse ya tiene No tiene miedo Que estaba lleno de paraguas No, no 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 Y porque no te tampo si te he puso nada tuyo Es porque sos mujer Es porque sos mujer Es porque sos mujer seguramente no te tampo ni nada No, 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 no Si, estoy solo Estoy escuchando mucho, pero no estoy No, no El herano no, pero con su hermana Lo tiramos yo Pero no lo veo Ah esta burro Yo lo siento en mi espalda Ahi esta Eso explota. Qué gana de volar toda la mierda que tenés. Yo también ni te digo el móvil, en el momento que yo agarro un mantillo destrozo el móvil. Un gigante, un gigante. ¡Uf! ¡Fiedrita! ¡Qué garantías, fíjate! El otro día estuve chusmeando ahí a estos bichos. ¡El otro día! ¡El otro día! Si no nos mata ninguno y no... No, es que después de alas se enoja conmigo y pija los de Wimichos. Y me denuncia bien. Pobredo, con el simple hecho de nombrarlo ya te subieron 10.000 seguidores. La verdad es que sí, tendríamos que hacer... Tendríamos que hacer salseo. ¡Otro más! ¡Salí, salí! ¡Dónde voy a ir! ¡Salí! Estoy tratando de pegar. ¿Qué pasa, señora? Estoy tratando de confundirme. ¿Qué pasa? Señora, su hijo está leyendo la Biblia. ¿Podemos continuar? Mirá, vení, vení en plaza. ¡Pero mío! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Un mal de qué querés? ¿Qué es esto? A ver... ¡Vos mal lo he dicho! ¿Qué es? ¿Un mal...? Parece que esta tablita y una cama como... ¿Qué pasa aquí? Sí, es muy sexual. ¿Ahora era la sartén? ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? Esta gente que... ¡Leon Fire! ¿Qué tal veo? No sé qué pito sos, pero ¿qué hace el león todavía? ¡Oh! Sí, me pongo un machete. Ah, un machete, pensé que me van a ganar. ¡Totanky acá! Sigue siendo mejor el combate. ¡Totanky, León! Che, me acabo de dar cuenta que estoy con 24 vidas. ¡Balas, balas, balas! Y no me abro, y no lo vamos a ver soledad. ¿Esto suena? No. ¡Balas! ¡Explosivas! Ahí está, lo que ustedes quieren. ¡Explosivas! ¡Balas explosivas! ¡Ah! ¡Qué mentiras! Yo le pegué el tiro. ¡Balas explosivas! ¡La puta! ¡Tengo que hablar con el que ven! No existen las balas explosivas. Sí, existen. Voy. Huevo blanco, huevo negro, huevo negro, huevo negro. ¡Así me mola! ¡Hola! ¿Dónde están las balas? Ahí estoy. Ahí está, ahí está. Y Sophie allá, en la Loma de la Horta. ¿Esto y dónde está? ¡WALA, WALA, WALA, WALA! ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡Balas explosivas! ¡Balas explosivas! ¡Vamos! ¡Sobres! ¡No, esto es de Valve! ¡Balas explosivas! ¡Me estás jodiendo! ¡Meteras la Valve! No te metas con ellos, apenas se ha encontrarnos a dos. ¡La dejo ahí! ¡La dejo ahí! ¡La agarren la con la antena! ¡¡Deja de pegárme! ¡O el láser! ¡No! ¡No! ¡No te sigo! ¡Tiene una bomba! ¡No se donde! ¡Me están... ¡AHH! Oh, me encanta, me encanta este que está el Charger colgado ahí. Tendrían que aprender los del D4B a hacer eso. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué es esto? No, 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 no. Vale, Sophie. Vale, así, dale esa explosiva. Ah, ¿explosivas son? Ah, me empujan. ¿Ya pidieron el barquito? Sí, por lo mismo. A ver, los ojos entonces. Otra forma copada es también de ganar seguidores, es meterse con PewDiePie. Jaja, quería hoy nomás. Pero nosotros somos buenas personas. También puedes hacer uso de los botes de Tessy, pero no. Ah, sí, también puedes mostrarlo. Es barato y más fácil. También puedes hacer lo que hace PewDiePie, mostrar las tetas de tu mano. ¿Eh? ¿Yo también puedo mostrar las tetas? ¿O no? Pero no llama tanto público como trajer nadie. Que no, sabe lo peluda que están en pie. ¿Sabes qué? Esto es el público que querés tener voz, eh. ¿Vos sabés que esto te lo habla de monetizar por las cosas que hablamos, no? El típico público que le gustan los dedos de los pies. Me están matando. ¡Eten! ¡Ay, entró la primera, Sophie, no puedo verlo! ¡Te juro! ¡Qué milagro! Sí, Leon. Felicidades. Felicidades, Sophie. Si le vas a seguir. Te ganaste esto. Ay, no me gusta usar esta cosa. No importa que lo ganaste. Dámelo. Y vos te ganaste. Todas drogadas cuando lo uso. ¿Te lo acabamos de poner? Ah, no. Pásame el mío. Bueno, Cheleón. Si le vas a seguir. Botón derecho. Sacase la mierda a Rakop, viste. Lo echas y vos sos censor y suculento. Y aparte me das un susto porque se reproducen los palos, viste. Vos me estás jodiendo, ¿no? Jajaja, dámelo. No, dámelo. Me dio, me dio Martín el susto. Uh, pero usted se aparte porque me pierdo. Porque yo no soy cochino como ustedes. Hay un baño. Vamos a cagar. De cagar vamos a cagar, pero. Pero en fuego. Me quedé sin bala. No, la bomba. Ay. Oh, ese es peligroso. Uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. Charger de Charlie. No, 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 no. Charger de Charlie. No, no, no. ¿Dónde está el Charger? Está corriendo por su vida. Charger. Sentí cinco disparos semianos. Sí, seguramente fue y yo también. No, no, no. Tomá, tomá. Oh, qué rico. Uy, de cagar. Mira cómo está esa cosa. ¿Y esto qué? ¿Montasierra? No sé, pero eso es lo peor. ¿Coinamos fuego todo? Oh, un hacha. Sí. Gracias. Sophie, eso era un defibrilado. ¿Y yo como no tengo botiqui? Ah, no. Es que yo no lo veo como hacha porque tengo a... Ah, cierto. Cierto, cierto. Hola. ¿Todo bien? Bueno. Acá hay un hacha. Qué rica esa. Ok. Un hacha. Un poco dijo lanza granada. Es que no lo veo como otra cosa. Demasiada, tranquilo. No veo una mierda. Ahí está. Te siguen zombies. ¿A mí? ¿A quién no? Ahí está. Ahí está. ¡Yo quiero cinco! ¡Ah! ¡Uy! Perdón por la chance que... ¡Me estás jodiendo! ¡Mátalo! No lo mató, lo empujó. ¡Mátalo! ¿Para dónde Pitona? Mirá cómo flotan. ¡Todos flotan! Más cuando tenés viaja. Yo me estoy ciendo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¡No! ¡Sos una tarada! Uy, qué eres. Al menos no nos cortó el paso. ¡Ah! Y me estás jodiendo. Dicen que... Al menos dicen que tú risas... ¡No, chico! No llenco. Quiero pebar algo. ¿Dónde está la witch? ¡No, no, 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 no! ¡A ver, carajo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué pasó ahí, Flavio? ¡Ay! ¡Ay, que modo fue muy feo!